La periodista Pilar Eire afirma que los reyes de España podrían haber debatido, e incluso discutido, por desacuerdos en cuanto a que la princesa de Asturias reciba formación militar, como se anunció hace días. Según la articulista, Leticia no estaba de acuerdo. Eire, que no ofrece prueba alguna de su información, cita fuentes de palacio para sostener que el monarca y su esposa pasan días sin hablarse y que se escuchan gritos y portazos en zarzuela. Pilar Eire dice que la alarreina le provoca un tremendo molestar que la heredera sea militar. Han sido días sin hablarse, portazos y gritos y todo ha sido escuchado por el personal que trabaja con ellos, contó a la... Añade además que esta sería una más de las discusiones que se han producido en palacio a lo largo de los 19 años del matrimonio. Ya en 2015, siempre según Eire, tuvo lugar la bronca, durante el bautizo de Irene Urdangarín. Leticia no quiso que los padres de Iñaki, Kler Lieváert y Juan María, durmieran en el palacio y provocó la enemistad con sus cuñadas, las infantas Elena y Cristina, sostiene la periodista que otros gran enfado casi acabó con su relación. Fue en 2008, porque, de acuerdo con Pilar Eire, la reina se negaba a acudir al 40 cumpleaños de Iñaki, justo cuando más molesta estaba por la campaña de desprestigio que se estaba produciendo contra ella en zarzuela. Eire añade a su relato que Leticia nunca se separará por el acuerdo prematrimonial que firmó. Según ella, en el documento viene detallado que, en caso de divorcio,